Máscara 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 Este pobre quedó Home, Homen, Homen para el Henry. ¡Levántenlo! ¡Henry! 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 ¡Ay, Paul! ¿Dónde queda? ¡Pobrecito Paul! ¡Pobrecito Paul! ¡Puela! ¡En tu face, Paul! ¡En tu face! Yo venía a apoyarlo, pero me acordé que soy mujer ahorita. ¡Ah, sí! ¡No se puede! ¡Ok! ¡Pero, Paul! ¡Mirá, papá! ¡Silencio, por favor! ¡Chakiras! ¡Chakiras! ¡Paul! Yo te veo a vos decepcionado. Solo por eso te vamos a dar una oportunidad con la Nayeli. Esperá por ahí, por favor, que vamos a llamar tu nombre. A ver si lográs conquistarla. ¡Pobrecito! Por el momento, por ahorita Henry te lleva uno a cero, papá. Uno a cero, por favor. Lleva ventaja. Voy a pasar por mi ticket también. ¿Usted también? Sí, claro. ¡La Nayeli! ¿Están recortando besos? ¿Qué va a dar a mí? ¿La Nayeli recortando besos? ¡No! ¡No! Ah, es como se dice en el ticket. Si aquí estamos hablando de traición, los dos estamos iguales. ¿Quién es? Ese niño conmigo. ¿Por qué? Porque él anda afuera reconquistando a otra. ¿Paul? ¿Entonces es que es por celos? ¡Oh! ¡Desquite! 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 ¡No! El desquite mío ya estuvo con Henry ahorita. Ah, él con Henry. El desquite mío ya estuvo con Henry. Ah, por eso el tuyo fue desquite prácticamente. Tiene que haber un beso ahí, pero un beso mío. ¡Bien rico! ¡Bien ricote! ¡Ya era la jojana que le vende a la vieja! Mira, a la vieja esa con las patas cochinas. Mírala. ¡Mira! Miren Péyla. ¿Quieren contarme? ¡Mira, no, ella! ¡Pero, ella! ¡Era tumbada! ¡Ella, esa! ¡No agrada Kevin Watson! ¡Ah, no hija! Ya ha sentido. Siento que voy a vomitar hija. No sigas por favor. ¡Gama! ¡Pum! ¡Pum! ¡No lo ha movilizado! ¡Señorio! ¡Pum! Vaya, ajá. Entonces, como esto todavía continúa, vamos a algo muy divertido. Algo que le va a gustar al público. Llámame al diablo, por favor. Hola. Al diablo. ¿Quiere que le llame al diablo? A la diablo. ¿A la diablo o al diablo? La diablo. La diablo. Ok. Vamos con algo que le va a gustar, le va a encantar. Hola. Machote. La di se ve solo amarillo. Ya, la boca la anda porque no me roba. Cabal. Ok. Entonces, ¿qué onda machito? Al fin se le concedió la lluvana. El polvito le está haciendo efecto. A ver, caiga a Daniela y caiga a la guata, por favor. Ok, ahora viene la participación de nada más y nada menos que Chistín, la diablo y el DJ Kare Rata. Y ellos, Shakira. Shakira. DJ Kare Rata, ¿cuál es tu nombre artístico? Shakira. Shakira. Él es el Shakira, yo la conozco. Shakira. Como el perro de pollo. Chitlin. Chitlin. No. No. Ok. Ok. ¿Está lista la, 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 la? ¿Está lista ya? ¿La diablo? ¿El Chistín está listo también ya? ¿Ya? ¿Ya está ready? Ok. Entonces. Hola, Johnny. Ah, no la había conocido. Y yo esperando ver por otro lado a la Chistina. Yo pensé que era una Yelica. Ah, no, la Dali que tiene un vestido así. Oye, lo usa para la serie. Pensé que era la Dali. Ah, ahí va que la Gringa. ¿Hay aliado la bus ahí, la Gringa? Naturales. Naturales. Uh. ¿Qué te parecía la Chistina? Cuando andabas de rubia. Ah, tiempo pasado. Ok, entonces. ¿Y la Topelo está ahí? Ahí está. ¿Qué calladita está Topelo? Topelo. ¿Por qué tan calladita? ¿Será que? ¿La regaña? Ajá. Eso que dijeron ahí. Topelo. Dice que como no le da la besa. Pero vea, vea. Oiga lo que viene a decir su hija. Dice que ahora ya tiene un marido que la regaña. No. Ya lo dije. No. Soy tera siempre. Allá, ¿sabes? Ay. Ah, Lulo. Ah, mero, mero, Lulo. Ah, es cierto. Ahí está el mar. ¿Más? ¿Una tanía? Claro, orgulloso. Ah, orgulloso. Ah, me cae para frente. Vaya, pero yo no sé, pero a mí eso ya me dijo, ya tiene allá alguien que la regaña me dijo. Yo creo, seguramente yo creo. Vaya. Entonces, ahora se viene nada más y nada menos que Shakira, la Diabla y la Chistina interpretando un pupurrí de Juan Gabriel. ¡Vaya, que el padre de Juan Gabriel! ¡Vaya, que el padre de Juan Gabriel! ¡Vaya, que el padre de Juan Gabriel! ¡Ahora! Quiero hacerlo todo con amor Hoy esta noche dio sangre a tu mar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va dejando del alma enferma Hoy espero hacerlo todo con amor Quizás esta noche sea mi noche ideal Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va a acabar Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¡Aplausos! Pero tú me abandonaste, por ser pobre Deja toste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo, mi vida y el mundo visto Por mi un lugar, cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no vuelvo a ser Ya nada por ti, ya nada por ti Y te perdoné Y te perdoné ¿Y te perdoné? Paso pasqué yo, te fades contré Llevo a ser Yo te perdoné Tía misor 95 Pero no me entiendas nada bien Que grita 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 Que grita